Próxima estación, next station, aeropuerto C4, correspondencia con cercanías Renfe, connected to cercanías Renfe, final de trayecto, this train terminates here. Para efectuar la salida en esta estación, deberán disponer del título de transporte correspondiente. Para exitar la network de metro de esta estación, debes mantener la pasión de transporte correspondiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!